En la vida conocí mujer igual a la flana, coral negro de la Habana La bendísima mulata, cien libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles Que sin palabras hablan, que sin palabras hablan La flaca duerme de día, dice que hace el hambre engaña y cuando cae la noche Baja a bailar a la pesca y bailar y bailar y tomar y tomar Una cerveza tras otra pero bella nunca engorda Pero bella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis abarras blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Enloquezco de ganas de dormir a su ladito Que por Dios que esta flaca a mi me tiene loquito A mi me tiene loquito Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis abarras blancas como dice la canción Aunque solo uno fuera Coge mis abarras blancas como dice la canción Aunque solo uno fuera Coge mis abarras blancas como dice la canción Coge mis abarras blancas como dice la canción Coge mis abarras blancas como dice la canción Dormí así juntitos C Gesicht Gracias por ver el video.